Oli Jómez ha sido uno de los peloteros que ha llamado mucho la atención en este inicio de temporada. ¿Estabas preparado ya para asumir el rol de titular? No, esto es algo que desde el entrenamiento más o menos sabíamos, Jorjito Lapolver y yo, que íbamos a hacer él y yo lo que íbamos a estar jugando mediante todo el campeonato, ¿no? Debido a que nuestro receptor titular del equipo, Vendita, sufrió una lesión en el hombro. Y bueno, mediante eso empezamos a entrenar fuertemente, nos preparamos para eso y sabíamos que iba a ser entre él y yo. Comenzaste muy bien, después bajó un poco esa ofensiva. ¿Te sientes el rigor de los juegos? ¿Qué ha ido pasando? ¿Cómo te has ido? ¿Se entiende? Sí, sí, a ver, es una cosa que nunca había, nunca se me ha ido por la posibilidad de jugar tantos juegos en la Serie Nacional, ¿no? Llevo ocho años luchando por esto, ser el titular del equipo de pelota. Y bueno, hasta ahora me he estado preparando muy bien con los preparadores físicos para mantenerme en buena forma deportiva. ¿Siempre has sido receptor? Sí, sí, toda mi vida. En los inicios jugué primera, jugué el field, pero desgraciadamente las categorías chiquitas, primera vez el equipo se lesionó, me incorporaron a la receptoría y desde que tenía aproximadamente ocho años estoy jugando la receptoría. Llama mucho la atención lo rápido que sacas la pelota de la mascota. ¿Has estado practicando en este sentido? ¿A qué tú le achacas esa rapidez que tienes? Es algo natural. Siempre la defensa para mí ha sido algo fuerte, ha sido lo que me ha dado la cabida siempre el equipo de béisbol, ¿no? Y nunca la he dejado atrás. Siempre me esfuerzo cada día, salgo a defender, es lo que me ha tocado siempre el equipo de pelota. Y bueno, creo que es algo sobrenatural, no es una cosa que he entrenado. Bueno, ya hay personas que están siguiendo tu actuación de cerca. ¿Qué le dices a aquellos que se han sumado a los que te siguen? Bueno, primeramente quiero darle gran agradecimiento, ¿no? Porque sé que me han estado apoyando, he visto las redes, muchos comentarios muy bonitos sobre mí. Y nada, voy a seguir así, tratando de dar lo mejor de mí para que las cosas sigan saliendo bien.